El año pasado vinimos a Arequipa, comimos delicioso, atacamos un montón de picanterías, pero creo que hay un tema importante, en Arequipa hay un millón de picanterías ricas, entonces hemos venido para hacer Arequipa, picanterías round 2. Podemos tomar desayuno para empezar esta nueva aventura. Yo creo que podemos repetir un clásico, un adobo de los arequipeños. ¿Cuál es el desayuno de los arequipeños? El adobo. Un cocinero que no canta, no es buen cocinero. Tú me admirás porque cayó y me iba al cielo. Ya está, listo, es lo que te vas a llevar. Vámonos afuera, a la casualidad. Cuídate con la foto, ya queremos meterle. Ya con este desayuno tenemos para todo el día. No, tú sabes que esto acá es para calentar motores. Yo te voy a decir una cosa, no por gusto este lugar es tan mítico. Delicioso. Es difícil escribirlo, porque casi siempre pensamos como un guiso, como una sopa. Esto es como un guiso, pero bien aguado. No hay foto aquí, no hay foto. ¿No hay foto? No hay foto. Qué rico esto. Es para levantar a un muero. ¿A uno o a tres? Bueno, no, a tres, ya si queda a seis. Suave. Escúchame, el cordero más suave es de este lado del continente. Un tal. La hora del tí. La hora del tí. Nos han dicho que la mejor manera de combinar un adobo no es con café, para que no sea tan crítico en la guata, sino con un té piteado. Y tiene papá Erick y Peña. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos diciendo que le pasaba al lado. Casi, once te puso. Once le puse, ya ves, yo soy sincera. ¿Acuerda de nosotros o no? ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando vino el Gastón a pedir el secreto, no, eso no lo doy. Y le dije, porque el Cucachi está para ti. Y así. Toma. Así pues. Por eso nosotros ya ni preguntamos, ya. Claro, ya comemos. Yo no lo doy, no, 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 no. Cuando viene otro, me dice, dime usted su secreto. Primero, tienes que dormir y comer. Tienes que pasar por caja. La señora María es muy buena onda. Mira, compadre, ¿te digo dónde hemos llegado? Exactamente. Laurita Caucau. Picandería mítica. Deliciosa. Estoy emocionado. Vamos. Todos los días son muy distintos. Diferentes. Diferentes. Menús de todos los días. El lunes, por ejemplo, mira esta. Ves el Chaker. El martes es el Chairo. Y esta es la cocina más bonita. Definitivamente, que es lo más bonito. La cocina es lo más hermoso. ¿Quién te ha enseñado a ti? Mi abuela. Mi abuela te ha enseñado, ¿verdad? Sí. Y ese batán, ¿cuánto tiempo tendrás? ¡Wow! Son lomos de cordero. ¡Mm! Son lomos de chuño. Hay que ser contentas, alegres, felices. Así como cocinas, serín. ¡Qué lindo sabe la comida! ¡Sale más rica! ¿Todos los días hacen chicha? Todos los días vendemos. Todos los días. Todos los días. Y son de las huertas de acá, de Guaranguillo, por eso es que no les voy a poner mucho porque esto se pica bien, este es el esquizán, rico, sencillo, rico. Ahora es como ese guichito, esos caparonses, eso está delicioso, increíble, es crudo, rico, nos están tratando muy bien acá, está crocantito por afuera y por adentro está como mazamorra chuño, que tal sopa causa mazamorra, este es un levanta muertos pero de aquellos, déjame decirte. Primera vez que comes el chuño, mira come, así lo vas comiendo, no metes adentro la cuchara porque si no al último se te hace agua. ¿Cuántos años de casado tienen ustedes? 60. 60 verdad? Así es. ¿Y cuál es el secreto? Ah el secreto es que... Comer bien. Manos, o sea que tenemos que ir a otras picaterías. Yo se, pero... ¿Qué vamos a hacer? Nos están tratando muy bien. ¿Ya te traigo la cocina? Bueno, que bueno que les haya gustado. Muchas gracias por haber venido, por haber llegado hasta acá. ¿Qué toca compadre? Los Leños, restaurant Mirador. Cuéntame que vas a preparar nomás. Te voy a preparar un sango, un sango tradicional ariequipeño. Para eso lleva chancaca, canela, clavo. El sango lleva queso, pasas, vanil, chancaca y azúquita. Bien, gracias. Hola, chau. Gracias. El Clásico de Clásicos Vamos a probar el clásico de clásicos. El solterito. Así me llegan esos rocotes. Un rocote de huerta. Para que te pique. Cada sitio donde nos hemos sentado a comer, nos hemos empujado un litrazo de chicha. Tex, un fotógrafo talentosísimo. Ha viajado por absolutamente todo el Perú. Pero lamentablemente Tex siempre estaba detrás de una cámara. Entonces no tiene ni una sola foto. Tiene una foto en Pucuzana me ha dicho. Tiene una foto en el peaje. El hombre se ha tenido que invertir y comprarse su selfie stick. Y hoy en Viaje y Prueba. Sin salado no hay dulce. ¿Cómo estás señora? Hay de 3, de 4 y de 5. ¿Qué tal compadre? ¿Qué tal tu queciño? Fresco. Rico. Ahora es que vamos a aprovechar. Mientras aún hay un poco de queso helado. Vamos a ir acá. Y vamos a comprar unos uñolos. Bienvenidos. »No. Ni, ni. Ni. Gracias por ver el video.